Metaldeck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy en la historia, nació el último zar, Nicolás II, quien moriría asesinado el 17 de julio de 1918, en un sitio llamado Ipatiev, que ordenaron los nuevos sares de Rusia, sares que no son sares, los nuevos magnates o jefes de Rusia, ordenaron su destrucción, porque no querían recordar semejante amargura. Los sares estuvieron por siglos, andando en Rusia, siendo dueños de los destinos de Rusia y parte esencial en la política europea. Recuerden ustedes a Napoleón Bonaparte, enfrentado al zar de Rusia, y Napoleón Bonaparte penetrando por todos los caminos de la Rusia, que se congelaría tiempo después y que destruiría sus enormes ejércitos. Pues bien, ese zar de Rusia era un hombre espectacular y un personaje decisivo en los destinos de la Europa, porque siempre, entre otras cosas, se ha preguntado a la gente si Rusia es Asia o si Rusia es Europa. Rusia es ambas cosas, Europa y Asia. Pero desde el punto de vista cultural, Rusia ha pretendido siempre y preferido siempre ser una parte de la historia de Occidente. Pues bien, el zar Nicolás II nació en 1868, 1868. Era un hombre tímido, era un muchacho bueno, amable, que no tenía aspiraciones de grandes mandos ni una vocación por hacer política. Y que él mismo lo decía, nadie me enseñó a mí a hacer política, nadie me enseñó cómo se refiere uno a los ministros de Estado, nadie le dio lecciones sobre este tema indispensable en la vida de un zar. Yo no sé hacer política, yo no sé hacer un zar. Pero tuvo que hacerlo, a la fuerza. Y era entonces empujado. Este zar, el último de Rusia, Nicolás II, estaba en manos de sus tíos. Su padre, por supuesto, había muerto. Su madre también no existía. Él estaba solo, estaba solo en poder de sus tíos que lo empujaban en un sentido o en otro, que lo obligaban a tomar decisiones, decisiones que él con frecuencia no comprendía. Nicolás II no era un mal hombre. Era un hombre bueno, era un hombre gentil, era un hombre amable. Tuvo un matrimonio que fue un matrimonio muy importante desde el punto de vista político. El zar Nicolás II estaba casado con una gran aristócrata europea y tuvo una familia grande. Cuatro mujeres, cuatro mujeres y un hombre. Eran Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei. Las cuatro mujeres y el muchacho en quien se pusieron todas las miradas, porque él tenía que ser el sucesor del zar, él tenía que ser el zar de todas las rusias. Y era ese sí un muchacho enfermizo, un muchacho incapaz. En algún momento se trató de que fuera la solución política, pero no había con quién. Entonces las cosas continuaron como venían. También empezó el zar a tener oposiciones muy fuertes. Ya despuntaba en el horizonte la división entre los bolcheviques y los mancheviques. Ya se estaba gestando el gran tema de la revolución social y de la revolución política en Europa. Y llegó el momento en que el zar no resistió más, abdicó. Y abdicando fue puesto prisionero. Fue puesto prisionero con consideraciones, pero estorbaba, estorbaba mucho el zar. Había que resolver el problema. Y parece, todo parece indicar, están centrados todos los reflectores sobre esa circunstancia. Y ahora, Lenín, ordenó su asesinato. Y se cometió uno de los asesinatos más crueles y más viles que registre la historia del mundo. Porque no fue muerto solamente el zar. Fueron muertos sus cuatro hijas. Fue muerto el futuro zar, Alexei, que era el más joven de todos. Y a quien el zar le daba una cantidad de cariño y de afecto enorme. Y también, con ellos, fue muerta la cocinera. Fue muerto un criado, un camarero. Fue muerto una criada, fueron muertas todas las personas que se encontraban al lado del zar. De lo que se trataba era de no dejar huellas. Lo metieron entre un sótano. Y a ese sótano llegaron unos hombres armados. El primero con pistola que deserrajó un tiro sobre la cabeza del zar. Y después los demás hicieron lo suyo y los mataron a todos. No todos quedaron en el mismo sitio. Una de las hijas y uno de los criados fueron descubiertos mucho tiempo después. Porque habían sido enterrados en los alrededores del sitio. ¡Qué crimen tan atroz! Pero era que el zar y la zarina habían cometido grandes equivocaciones. Por ejemplo, la zarina, con su amistad con Rasputín, que era una especie de santurrón, pero peligrosísimo y detestado por los rusos. Y todo el odio que despertaba Rasputín recayó también sobre la zarina con una cantidad de cuentos, de leyendas y de calumnias sobre el comportamiento de la zarina con Rasputín, que era un enfermo sexual, además de todo. Y que fue asesinado y que fue tirado a las aguas heladas del río Rasputín. Pues esas equivocaciones había cometido el zar, esos errores que terminó pagándolos con una muerte tan cruel. Con la revolución de octubre, con los cambios que se produjeron en la política rusa, el zar no podía sobrevivir como tal. Nicolás no tenía arrestos, Nicolás II no tenía arrestos, ni tenía visión, ni tenía capacidad para enfrentar lo que se venía encima. No lo enfrentó, lo doblegaron rápidamente, lo sometieron a prisión, lo asesinaron y ese es el fin de la historia de siglos de los ares de Rusia. El último, como hemos dicho, un buen hombre, un hombre gentil, un hombre amable, un hombre que no amaba el poder, que no lo deseaba, que no lo quería tener, pero que finalmente tuvo que doblegarse ante la situación y ser el poder, el último zar de todas las rusias. Lo que vendría sería precisamente la revolución de octubre, después de la revolución de octubre, el asesinato de los ares, después del asesinato de los ares y la revolución de octubre, el gobierno de Lenin y el gobierno de Stalin y la historia que conocemos sobre la Rusia de los soviets, la Rusia soviética. Nicolás II nació un día como hoy, en el año de 1868, destinado a la gloria o al fracaso, y tuvo la gloria con inmensos fracasos y con inmensos dolores. El asesinato del zar, de la reina, de las hijas, del hijo, no lo olvidará jamás la humanidad. Uno de los actos más crueles de los bolcheviques y precisamente de Lenin, quien no solamente se dice, de quien estamos absolutamente convencidos que fue el autor de semejante crimen atroz. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, duele de la mañana dos minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.